El Dr. Henry Roth Y no pensaba sentar cabeza Pero un día Ocurrió lo impensable Me está mirando a mí o a ella Porque está empezando a mosquearme Soy Lucy Henry Roth, el ganado El único problema es Buenos días ¿Pero qué le pasó? Hace un año Lucy sufrió un horrible accidente de coche Perdió la memoria inmediata Que mañana no se acordará de... Tú y yo estamos saliendo juntos No se preocupe, no perderá la memoria Pero su cabeza ya tenía forma de huevo Antes de que ella le atizara Y ahora el hombre al que aterraban los compromisos Solo quiero intentar una cosa Que le ayudará a recordarle ¿Una cinta de vidrio? Durante esta reconstrucción tú serás representada por una ¡Aloja! Si esto es lo de tu cerebro Hará lo imposible Bueno tío, cuando ella pare Déjate coger y ponte en uno Bien, aquí viene Sonríe ¿Por qué no para? Para conseguir a la chica Tienes la menor idea de quién soy No te he visto en mi vida Por favor Adam Sandler Todo irá bien, Luz No me llames Luz Apenas te conozco Cariño Estás saliendo con él ¿Qué? Siento no ser un poco más guapo Drew Barrymore Esa es ella Inicié a atacarme para que pare ¿Se puede saber por qué vienes aquí a coger nuestras piñas? ¡Socorro por favor! ¡Voy a tijana! ¡Vaya! ¡Vente! ¡Basta! ¡Basta! ¿Se encuentra bien? ¡Sí, sí! Bien ahora, güey ¡No, no, 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 no! 50 primeras citas